hola amigos estamos aquí en otro vídeo para el canal esta vez les va a enseñar a hacer un skin para especial halloween no sé si este vídeo lo subo ahorita o mañana creo que lo voy a subir mañana porque ya está muy tarde como pueden ver sonas 11 y 25 pm bueno esta vez les va a enseñar a hacer su skin para especial halloween también mañana voy a hacer un vídeo de cómo hacer su skin si no quieren bueno pues por eso en las que se les va a estar dando el link de skin editor para hacer su pues es que no editado y bueno lo primero vamos a abrir la aplicación esta está gratis desde la play store está gratis es muy buena para mí yo digo que es muy buena porque me ha servido bueno aquí pueden ver mi skin está editado y lo hice zombie así bueno si ustedes quieren pues necesitar su skin pues lo único que tienen que darles aquí a cargar aquí lo que estoy haciendo aquí como pueden ver aquí el toque van a cargar de la galería o general ustedes tengan su skin yo lo tengo en galería bueno y busco mi skin que sería este que tengo aquí y bueno aquí automáticamente me ponen ya mi skin y es sencillito si como pueden ver es mi skin bueno si ustedes quieren hacer un skin zombie como que el que ya hice yo muy sencillo van a hacer lo siguiente aquí aquí la paleta para escoger el color yo les digo que cojan este para hacerlo así como color zombie y que le den aquí y le den aquí esas acciones y ya ustedes le dan un solo un solo clic y pues va todo lo que se hace todo lo que se hace y si se equivocaron le dan esta esta ahí aquí y se reinicia todo pero tengan que ver porque es un poquito difícil así les va quedando si tienen paciencia pues les va quedando así así y bueno si ustedes quieren pegar un color lo único que tienen que darle es aquí y yo quiero pegar el del ojo le dan clic al ojo y lo vuelven aquí así y le ponen pues los ojos así del color que ustedes lo tienen claro así y vean cómo va quedando el skin de bonito de para el especial halloween después van a escoger un color rojo para hacer los ojos o la sangre yo les escogería este y que así que le agreguen un poquito por aquí así como como que se hubiera chorrea de sangre al matar la presa y después le dan aquí para voltear el skin pero primero vamos a llenar esto aquí de sangre así como lo he hecho yo así así no así no lo hice con mi es que yo lo hice así 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 algo así para que se llene de sangre y aquí hacemos lo mismo sólo que es que es un poquito difícil así que decirlo hacemos así y ahí van a tener la mano sangrada y bueno lo que vamos a seguir es poner aquí para mover el skin sin hacer nada sin interrumpir pero si me están viendo algunas cosas es ponerle aquí unos cuantos toques de sangre así así y bueno ya vamos a mover el skin y pues que en la parte que está escribiendo se puede hacer aquí un roto a esta parte de aquí le damos aquí vamos a aquí y escribimos el color que sería el verde y le damos un clic con un solo clic hace este huequito después vamos a escribir color rojo y le vamos a montar un poquito de sangre por aquí para que simule la sangre y después vamos a volverla aquí para mover el skin y ir aquí y pintar esta parte esta parte ustedes la tienen que pintar ya la pinte pero bueno después de que esta partida de aquí clic le dan aquí le dan a verde y hace esto así que ustedes creen lo pintan con un poco de sangre que no haría nada de malo lo pintan así con un poquito de sangre así 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 y listo así les va quedando su skin editado vea como le da quedado a mí me parece demasiado bonito y bueno ya para comprimirlo pues le dan aquí a guardar le dará guardar en galería o guardaré o enviar a mi negra que le editen o compartirlo en el catálogo o enviar a mi negra como ustedes quieran amigos yo les recomiendo colocar en galería para tenerlo si de pronto se les borra no tienen galería pero si lo hacen así pues eligiendo estos pues no no les va a servir además aquí me equivoqué amigos acá es pc no es pocket edición pero bueno vamos a darle a galería le dan a ingresar un nombre y le van a poner el nombre que ustedes quieran por ejemplo va a poner santi zombie para que pues diga que soy zombie bueno la vamos a aceptar la vamos a aceptar y la vas a leer no se cree que le va a decir skin guardado con éxito ahora pruébalo jugando con en gato craft pc y bueno ustedes nomás le tienen que rock y pero no ustedes no van a jugar esto van a jugar minicraft con mini corriente llevan a a como es que se dice a los skins le dan a personalizar y le dan a galería y escogen el skin que va a ser el siguiente que les voy a mostrar aquí por aquí debe estar en mi galería les va a decir que escojan en skin 3d yo tengo estos estos son pero si ven que salen unas cuantas letras eso eso no importa amigos eso es mucho mejor para su skin vamos a ahorrar estos porque no me no me sirven este es el único que importa como pueden ver aquí ya está el skin está ya todo completo como estaría en mi skin que estaría por aquí sería igual pero color verde muy bueno amigos si les gustó el vídeo me pueden regalar su like suscribirse y acuérdense que me habían habido subir un vídeo de cómo hacer sus skins para que puedan hacer su skin de halloween y me voy a estar hablando algo con multiplayer master que sería esta aplicación para que ustedes me puedan agregar voy a estar hablando algo de esa para que me puedan agregar claro si ustedes tienen minicraft la versión 1.2.36 así como la pueden ver aquí así pues tienen mucha suerte para poder jugar conmigo pero si no la tienen amigos pues yo sé cómo descargarla gratis pero tienen que seguir los pasos mañana voy a subir ese vídeo y bueno también pues nos va a decir la it que es esta la mía la it y pues para que me agreguen a amigos cierto yo nomás tengo dos amigos que serían mi hermano Camilo y mi amigo Jesús Sierra porque me creé otra cuenta pero bueno no importa si les gustó el vídeo de hoy me parece que le dar su like suscribirse y nos vemos hasta la próxima amigos adiós adiós